Esta noche vestida de azul Fue para querernos Y demostrar sin palabras Cuanto te amo Aun conservo el recuerdo La sensación de tu cuerpo Y jugándome la piel Llevándome al placer Te amo como nadie No conocía el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida Ser más que tu amigo Como te puedo explicar Que día y noche en mí estás Tengo lleno el corazón de ti Lo mejor de mi vida Has sido tu la mayor ilusión De tener un amor Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Has sido tu la mayor ilusión De tener un amor De tener un amor Has sido tu Lo mejor de mi vida Has sido tu Te amo como nadie No conocía el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi vida Lo mejor de 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 mi vida Has sido tu la mayor ilusión Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Has sido tu Has sido tu Lo mejor de mi vida